¿Cuál es el baile? Me encantó, estábamos anoche viendo el video Me encantó la parte del video que se hace como Sabes que me inventé todo ahí mismo en el set No Todo el baile No Sí, me lo inventé ahí Hasta el pasito del... Es el No Es increíble Sí Mucho de eso es improvisación también No, es verdad, es importante que salga Urián y que siempre Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? Les comento que la cantautora Shakira dejó al desnudo su cabeza y corazón en una entrevista con Billboard Y reveló todos los detalles de cómo ha sido su vida en los últimos meses con su separación con Gerard Piqué El cambio de país, la situación con sus hijos y el éxito que está teniendo su carrera musical A pesar de que el periodo más oscuro en la vida personal de Shakira sea el que más éxito ha traído a su carrera musical La artista ha sabido lidiar con el dolor y convertirlo en oportunidades para el renacer de su carrera Me siento como un gato con más de nuevas vidas Cuando creo que ya no me recupero más, de pronto me levanto y tengo un segundo aire Comentó la artista, quien además asegura haber pasado por todas las etapas del duelo una y otra vez Aunque aún no se termina de recuperar emocionalmente por la pérdida de su familia como la conocíamos Considera que lleva todo de buena forma, pues se encuentra en una etapa de supervivencia y reflexión Donde trata de mantener su cabeza fuera del agua, concentrándose completamente en el trabajo y sus hijos Su ausencia en el ámbito profesional se debe a que anteriormente estaba dedicada por completo a Piqué Y a su familia como tal Estando en Barcelona era muy difícil atender mi vida profesional Era más complicado logísticamente que viniera a algún colaborador Tenía que esperar a que las agendas coincidieran o que alguien se dignara a pasar por Barcelona O le dieran ganas o pudiese acomodarme para poder trabajar desde mi estudio Dijo durante la entrevista El hecho de dejar su hogar y su familia para hacer música era inimaginable Pues sus prioridades y ritmo de vida eran diferentes Actualmente lo que le gusta de Miami, Los Ángeles y Estados Unidos en general Es que en el momento que se le ocurre algo puede concretarlo sin dejar abandonado a sus hijos Aquí tengo todo el apoyo logístico y técnico y los recursos, las herramientas, la gente Viviendo en España todo estaba hipotecado Por eso tuve que poner mi carrera en un segundo plano Afirmó Shakira Pues el último álbum de estudio de La Barranquillera fue El Dorado Lanzado en el año 2017 Asimismo confesó que ahora va a poder sacar más música Cosa que sus seguidores van a agradecer Pues el último álbum de estudio de laurable